Esta semana ha sido lanzada la convocatoria de licitación pública para la renovación de la avenida Rafael Buelna de Mazatlán, que fue anunciada por el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres hace cinco meses atrás. El director de Obras Públicas Municipales, Juan de Dios Garay Velásquez, dio a conocer que se trata de la primera etapa que incluye renovación de la tubería de agua potable y drenaje, y que ya se encuentra publicada en el portal de Compranet Sinaloa, teniendo como plazo hasta el 30 de este mes para que las empresas interesadas se entreguen documentación. Un concurso que involucra la reposición de las líneas de agua potable y de alcantarillado en la Rafael Buelna, a propósito de prepararla para la construcción del nuevo pavimento. ¿Hasta ahorita cuánto es el recurso que tienen ya listo? A Comapam se le etiquetaron alrededor de 50 millones de pesos para la reposición de esas líneas. Desconozco exactamente lo que el gobierno del estado tenga previsto invertir en la construcción de la pavimentación. Garay Velásquez reconoció que esta primera etapa de la obra a la que se invertirán 30 millones de pesos, misma que se proyecta iniciar para el 21 de octubre y culminar para finales de este mismo año, habrá afectaciones al tránsito vehicular, pero se hará por secciones, esperando afectar lo más mínimo posible a la población. Sigue, es integral, ahorita lo que sigue es que caminen los concursos, finalmente haya constructores asignados con la obra y posteriormente pues haya la coordinación necesaria entre las dos instancias de gobierno y la población como para que hagamos un trabajo lo más eficiente posible, que afecte lo menos posible, algunas de las cosas que se pueden afectar como el tráfico vehicular que tanto usa esa avenida y que se va a quedar sin ella en un momento determinado o sin fragmentos de ella y el comercio. Dijo que este proyecto que el ayuntamiento llevará a cabo, conjuntando esfuerzos con el gobierno del estado, proyecta al menos 7 kilómetros de ciclovía, remodelación en pavimento y un paso a desnivel como atractivo turístico para la ciudad, esperando que quede listo para antes de culminar la presente administración municipal. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las noticias TVP, Cecilia Barrón.